El ritmo de la mañana de Ritmo 96 Son las 7.50, a propósito de Peso Pluma Por ahí viene el Festival de Viña del Mar Que hay que decirlo también, el Festival de Viña del Mar Como casi todo lo que se pasa por televisión ha ido perdiendo como tracción ¿Se arrema la puerta por favor? Tracción, tracción, o sea, movimiento Y en el caso de este año Se ha armado una controversia, que yo creo que más de controversia Es una estrategia publicitaria para promover el festival Yo ya no confío en nada Sale de que un concejal del municipio, del ayuntamiento, de la ciudad de Viña del Mar Recuerda que eso es la alcaldía de esa ciudad Que sale pidiendo en una rueda de prensa que desinviten a Peso Pluma ¿Y eso por qué? Porque promueve la cultura del narcotráfico Entonces luego de que se da toda esta controversia En torno a este concejal y da un discurso y etcétera Pues se confirma que Peso Pluma sí va a ir O sea, los organizadores dicen Bueno, si ya no vamos a revertir la invitación de Peso Pluma Él va Luego aparece el canal TVN, que es un canal público de Chile Televisión Nacional TVN, sí, Televisión Nacional Diciendo el directorio que ellos están en desacuerdo con que se invite a Peso Pluma Que debería de haber otra cosa La nota está publicada en Radio Bio Bio Y dice que el directorio de TVN solicita cancelar la participación de Peso Pluma en el Festival de Viña del Mar El directorio de ese canal de Televisión Nacional de Chile Le emitió un comunicado expresando su desacuerdo con la participación del cantante mexicano Peso Pluma En el Festival de Viña del Mar 2024 Comentando que como parte de su misión pública TVN debe promover valores democráticos, derechos humanos, cultura, respeto al medio ambiente, tolerancia y diversidad Se oponen a la inclusión de Peso Pluma Cuyas canciones tienen contenidos asociados a la narcocultura Y piden formalmente cancelar su invitación al evento A pesar de que el cantante es reconocido mundialmente El directorio de TVN considera que sus temas relacionados con violencia y narcotráfico No son congruentes con los valores que la cadena debe promover La solicitud de la cancelación se dirige a la administración de Macarena Ripamonti Y al Canal 13 y a Canal 13 Y se basa en la necesidad de enviar señales claras sobre la delincuencia, crimen organizado y narcotráfico La controversia sobre la participación de Peso Pluma en el Festival Inicio Con una columna de opinión Y la declaración de TVN contradictoria con afirmaciones anteriores Sobre su falta de injerencia De fuerte a la oposición al cantante en el certamen A pesar de esto La organización del Festival 2024 Mantiene su decisión de no censurar ni discriminar a artistas Insistiendo en mantenerlo en la parrilla programática Y me parece lo correcto ¿Lo correcto por qué? No porque yo esté de acuerdo con la letra que él canta Ni por la vida que él vive Ni con quienes se asocian, etc. El problema es que no pueda haber un doble rasero Que sacrifiquemos a alguien para hacer parecer que somos nobles Que somos virtuosos ante la sociedad El Festival de Veña del Mar tiene los suficientes años Como para haber invitado a todas sus ediciones A artistas con menos condiciones O igual de criticables o condenables que Peso Pluma Si es que Peso Pluma es condenable Porque hay que recordar que la narcocultura Ha existido desde la década de los 60, de los 50 Se escriben corridos a los narcotraficantes Sobre todo en la parte norte de los Estados Unidos mexicanos En esa parte norte que es donde se desarrolló a principios del siglo XX El tráfico y contrabando de un montón de cosas Luego sería marihuana y otro tipo de cosas Y ya en la década de los 50 y los 60 Empieza verdaderamente el narcotráfico Desde el norte de México hacia el sur de Estados Unidos Puro y duro Y con más fuerza a partir de la década del 70 y la década de los 80 Pero esta cultura o la narcocultura ha existido No solamente en México También en Colombia Gran parte de la industria del vallenato en Colombia Se sostiene cantándole y haciéndole canciones A los bandos en disputa por el control del negocio de las drogas en ese país No estoy diciendo que todo Pero hay artistas incluyendo artistas dominicanos Merengueros y artistas de este país Que han sido parte de un bando o del otro Han sido los artistas que le cantan a esos A esos delincuentes A esos narcotraficantes en Colombia En Perú En Venezuela En México Y en Centroamérica Es hipócrita Peor aún porque Un canal de televisión No importa que sea Canal 13, TVN O el canal que sea De Chile Tendría que darse muchas veces en el pecho Antes de hablar de narcocultura Porque fueron esos canales de televisión Los que sirvieron de plataforma Para pasar todas las series Y telenovelas Que exaltan y le dan estatus de héroe A muchos de los narcotraficantes De México De Colombia Y de otras partes del mundo Que se le han hecho series Para dejarlos parecer Que lo que ellos hacen es noble Y de que esa es una vida sacrosanta Muchos críticos señalaron Hace 15 años atrás En el año 2009 Cuando comenzaron estas series A CESO populares Que se estaba cometiendo un error En darle el enfoque de héroes Y de gente buena Gente que le ha hecho mucho daño A la sociedad latinoamericana Como Pablo Escobar Por ejemplo Que lo convirtieron A un asesino Que tiene en su haber Más de 6 mil muertes Un asesino Terrorista Narcotraficante Le dieron el estatus de héroe Ante los ojos De varias generaciones de jóvenes O que hablar del patrón del mal O del rey de los cielos Y si empiezo la lista De narcotraficante O la tipa esta ¿Cómo se llama? La reina del sur O sea En los canales de televisión No pueden venir ahora A decirnos Que el problema es Peso Pluma Cuando Peso Pluma Tiene 22 años O sea Que cuando comenzaron Los canales De televisión A convertir en héroes A los narcotraficantes Peso Pluma Estaba empezando A vivir su vida Tenía 7 años Cuando Televisa Comenzó a hacer series Sobre los narcotraficantes En México Cuando Teviateca Empezó a hacer series Sobre los narcotraficantes Y el narcotráfico En México Peso Pluma Estaba comenzando A vivir su vida Si él les rinde culto En su música Eso responsabilidad Tienen esos canales Que le hicieron ver Que eso Tenía mérito Y era bueno Igual pasa Con el reggaetón Igual pasa Con gran parte De la música urbana Latinoamericana Que les rinde culto Y venera Toda esa actividad Y que los medios De comunicación En República Dominicana En Chile En México En Colombia Pasan esa música Sin ningún tipo De problema Y a Viña del Mar Han ido No solamente Artistas Que veneran eso Sino que son financiados Y que han sido Sus carreras financiadas Por el narcotráfico Y le dan Y le han dado ¿Cómo se llama La mierda Que ellos regalan? La cosa esa Que vuela Gaviota De plata De oro Y toda esa mierda Son unos hipócritas Que yo lo que creo Que con todo esto Lo que están haciendo Es una estrategia publicitaria Para un evento Que esté en decadencia Por lo menos Fuera de Chile Porque ya El festival de Viña del Mar No genera Los niveles de atención Ni los niveles de audiencia Que generan en el pasado Pero es bueno aprovechar Ya que uno está hablando Del tema Y ya que el tema Está en la picota Recordarle a los medios De comunicación Aquí y en todas partes Porque yo veo Por ejemplo Aquí gente En los dos canales Los principales promotores De las narconovelas En República Dominicana Hablar de que el problema Es el género urbano Pero ustedes fueron Los que en la mente De esas personas Cuando eran niños Le hicieron entender Que había una bondad En el narcotráfico Que había una bondad En la criminalidad Que había una bondad En el ser asesino Criminal Y terrorista Como lo fue Pablo Escobar Y una larga Y un largo etc ¿Qué ustedes esperaban? Que esa generación De mentes incautas Se quedara con la idea De que eso no era malo Claro que no iba a pasar eso Hoy no pueden venir Con la postura De Nosotros no estamos De acuerdo Es como Es como una Es como el Canal 7 El Canal 7 Pasa aquí Las novelas Turcas Pero ellos Hacen un disclaimer Antes de pasarla ¿Cuál es? Esta es Son novelas Que vienen de otra cultura No sé qué vaina Los que Las vainas que se van aquí No son acorde A las vainas De la otra cultura Son vainas de ellos Entonces si no está Acorde a nuestra cultura ¿Para qué lo pasan? No lo pongan Claro ¿Para qué las ponen? Porque para ustedes Más importante La audiencia Que el efecto deformador Que va a tener En la percepción De la realidad Que va a tener eso En una parte De la sociedad Que no tiene La capacidad Para distinguir Entre la realidad Y la ficción Ellos dirán Yo cumplo ¿Eh? ¿Puedo poner el disclaimer? Sí, yo pongo el disclaimer Y ya El que lo está viendo Sabe que eso es ficción Ajá, pendejo Ajá, pendejo Es igual que En el patrón del mal Que el disclaimer Que ellos ponían En el principio De cada capítulo Quien no conoce su pasado Está condenado a repetir El patrón del mal El rey de los cielos Fueron asesinos Y cada uno Y cada uno De esas personas Que han sido glorificadas A través De historias de ficción Gran parte de eso Es noveleado Todas esas personas No merecen ser puestas Ni siquiera En un video de TikTok De un minuto Pero es más importante La audiencia Los números Porque critican ahora Los que hacen contenido Que atraigan los views Pero es que Ha sido lo mismo siempre Gente inmoral Que quiere exhibirse Moralista Cuando no son ellos Los que se están quedando Con El paquete cuarto Que eso mueve Yo en eso He sido coherente Tardes de los sapos He sido coherente En todos los años Que yo tengo En este programa He dicho lo mismo Lo que estoy diciendo Hoy lo dije En el 2009 Me parece Problemático Que ante los ojos De la sociedad Maleducada Incauta Sin la suficiente formación Se presenten Se presenten Como héroes O personas Buenas A criminales Y asesinos Eso pasa igual Que con el efecto Disney Disney Humanizó a los animales Y los niños Que ven Por ejemplo A Mickey Creen que los ratones Son buenos Son mentes Incautas O que los leones Son como el papá De Simba Que un león Te come a ti En la selva O como ha pasado Con niños Que han muerto En las fauces De osos En Estados Unidos Que piensan Que los osos Son animales Amables Como los perros Igual que Los dálmates Los dálmates Es una de las razas Más agresivas Entonces Ese es el problema Está bien Estamos hablando De animales Pero no El problema es Que hay mentes Que no tienen La capacidad De distinguir Lo que se está Ficcionando Con lo que es Realidad Y si hoy En el mundo Hay una adoración Al narcotráfico Han sido los grandes Medios de comunicación Que han construido Esa mentalidad En gran parte De la sociedad Que ve A Pablo Escobar Como un héroe Que se merece Que usted se ponga Su cara En un t-shirt Yo no me lo pongo Ni voy a su tumba A rendirle culto Ni a su casa Pablo Escobar Mató a 6.000 personas Y secuestró A decenas De comunicadores Y de políticos En Colombia Porque se oponían A su forma De hacer negocio Un asesino Frío Que murió Como el perro Que era Y así Debe de ser recordado No pintado Como un personaje Agradable Y su madre Era una perra Malísima También Peor Que él Y la pintan Como que era Una señora Buena Y amable Entonces No se quejen De que hoy Hayan jóvenes Que les rindan Culto A esos personajes Que les rindan Culto A esa forma De vida Y que quieran Vivirla Porque ustedes Fueron los que Lo pusieron En ese sitio No ellos Ese ritmo De la mañana Ya venimos El ritmo De la mañana De ritmo Noventa y seis H-I-M-S Santo Domingo Disponible Donde quiera Descargando Nuestra app Ritmo Noventa y seis Una estación Del Grupo Medrano